Dios les bendiga, mi nombre es Jonathan Colcha, represento al distrito Tungurahua, voy a cantar el especial Soy feliz en Cristo. ¡Ecuador para Cristo! Fui creado para adorar, marcado desde la eternidad, en ti está mi identidad, Cristo Jesús, me haces feliz. Tu nombre en alto está, tu majestad, brillando está, tu amor por mí, por siempre será, Cristo Jesús, me haces feliz. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás. Tu nombre en alto está, tu majestad, brillando está, tu amor por mí, por siempre será, Cristo Jesús, me haces feliz. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás. Soy feliz, Él vive en mí, puedo danzar y celebrar. Soy feliz, Él vive en mí, puedo danzar y celebrar. ¡Arriba! Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás. yo soy feliz en Cristo, me llevo atrás, saltando, 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 saltando. Él vive en mí, él vive en mí, yo soy feliz, Él vive en mí, yo soy feliz, Él vive en mí. Ah, 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 ah Live and Me